Más nieve Nieve sobre nieve Así es la gente chismosa Les cae chisme sobre chisme Así que pues aprovechando que voy a estar aquí 10 minutos Se los quiero dedicar a ustedes Mirando esta belleza de nieve Esto es lo que amo Miren, grabar fuera de mi casa Porque yo soy libre Para reírme a carcajadas De la gente loca Miren, el chiste que les traigo ahorita No es chisme, es chiste Vino una tonta a decirme Y vi que no es contigo el tema ¿Por qué te estás metiendo? Semejante tarada Como que no estaba viendo allí Que el hombre dice salvatrucha Y por decir salvatrucha Tiene todita las mages dormidas De las que piensa que el mages está hablando de mí Ahora, a grito, les voy a aclarar esos videos que les acaba de compartir Dicen que anoche Dicen que anoche estaba hablando de unas familias salvadoreñas Que son quizá vecinos de ellos Y aparte de eso tienen una amistad con la mujer Dicen que ellos tuvieron una fiesta Y la mujer se le fue a meter a esa fiesta Que él no estaba de acuerdo Dicen que desde allí comenzó todo el revoluco que armaron anoche Pero ¿Qué sucede? Que él pone la salvatrucha Y la gente morbosa Que él sabe Que saben que es a mí que me ataca Están allí diciendo que no me apoyen Que no me miren Porque todo el mundo dice Que es de mí que está hablando el mages Yo le voy a decir una cosa Yo no le tengo miedo a nadie Y allí está diciendo De que va a ir a esperar A no sé quién es a un parqueo En otras palabras Aquí lo estoy esperando Aquí lo estoy esperando Mi gente Aquí estoy esperando Noti Rancho Ay no Qué risa Pero ¿Saben mi risa? Se convierte en tristeza Porque ¿Saben qué? El hombre ese está confundiendo A unas personas salvadoreñas Las está confundiendo con otras personas Y eso sí ya es grave Pero yo sé que mis paisanos No son cualquiera Que ellos se defienden ¿Por qué? Porque ustedes están mirando ya En los videos que les he compartido Que los amenazó Que ellos van Que él los va a esperar En el parqueo Entonces pues ellos no son Yo sé que mis paisanos no son mages Que se van a ir solo con la boca abierta A esperar a semejante loco Drogadicto Porque él si no tiene influencia De ningún polvito No hace nada Y anoche pues bien se veía Que los dos estaban bien fumados Porque repetían lo mismo La mujer se iba Y le decía a él Espera, espera Le dice Porque a mí me mandaron los audios Me mandaron las capturas Me mandaron el video Y yo Toda la mañana He disfrutado Porque son los payasos mayores De esta plataforma La verdad Esa mujer da lástima Porque todo lo que el Noti Rancho Le está fingiendo Son puras mentiras Y después mamita Te vas a acordar De los salvadoreños Que te dieron un buen consejo ¿Sabes por qué? Me voy a referir En este minuto a ti Porque sé que me están escuchando Así como dicen ellos Yo sé que me escuchan Yo sé que me están escuchando Pues yo voy a decir lo mismo ¿Sabes por qué? Porque cuando te suceda algo Tu familia Le va a agradecer A esa familia salvadoreña Que te están defendiendo Y que te están cuidando Agradecele a esa señora Que te dijo Que te va a poner Una cámara de rastreo En tu teléfono Que va a bajar Esa aplicación Para cuidarte Agradecele No seas tan pasmada Dale gracias A esa gente Que te quieren guardar De un peligro De todos los peligros Que ese hombre ha cometido A mí no me importa Que diga que yo soy igual A esa gente De la que estaban hablando anoche Abrir los ojos No seas tan pasmada Agradece Agradece que te están cuidando De un peligro Un hombre con cosas en la cabeza No es gente No voy a aclarar todo Para que este video Suba a la plataforma No voy a decir No voy a decir Nombre por nombre De lo que él puede meterse Por la nariz Agradece Yo ya vine viendo Los videos de espacio Para poder dar mi opinión Y a mí no me importa Que vengan a decir Pero no es de ti Que están hablando ¿Por qué estás metiéndote? Sí Pero soy salvadoreña Y como él pone Salvatruchas En el título Todas las mages ciegas Piensan que es de mí Que está hablando Y por eso todas Están allí diciendo No apoyen esos canales No apoyen esos canales Si la gente Con la que está hablando De la que está hablando Noti Rancho No tienen canales Son personas Que ellos se conocen Y la verdad De las cosas Que El sarcasmo Que él hace De poner salvatruchas Eso le hace Que la gente Le llegue Porque si no Habla de mí El maje No hace vistas Y ya les comprobé Allí Cuando terminó Él en vivo Por irse a pelear Con la mujer Porque ese en vivo Lo terminó Y casi tres horas No llevaba Pero ni Ni mil vistas Si no habla De Vanessa O de mí No hace vistas Si no habla De Misael O de Judith No hace vistas Así es que yo Me siento muy orgullosa De ser salvadoreña Aunque no conozco Pero soy salvadoreña Yo también Me siento Muy orgullosa Y a mí No me importa Que diga Que los salvadoreños Somos chismosos No somos chismosos Nosotros los defendemos Porque él Piensa Que así como Está retando A esa familia Que los va a ir A esperar Al parqueo Él piensa Que esa gente Le va a huir Si no conoces Los verdaderos salvadoreños No te metas Con ellos Porque los verdaderos Salvadoreños Cuando van a hacer algo No son como vos Que bla 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 Y no haces nada Porque aquí andas huyendo Es la verdad Aquí andas huyendo Aquí estás escondido En este país Y te escapas Porque andas como rata Ustedes saben Que las ratas Ustedes los dejan aquí Y van a salir por allá Es bien difícil Agarrar una rata Así de fácil y sencillo Y es la verdad Es la verdad Y ustedes que están Viniendo a hablar aquí ¿Y por qué estás Tocando todo el tema? Ah, porque a mí Es que él me dice Salvatrucha Todas las fotos Miniaturas Que ustedes están viendo Que yo estoy poniendo En estos videos Yo las tengo Para mi defensa En contra Si él me trata La manera De querer poner Esto ahí En esa foto De miniatura Él solo se va A meter el dedo Porque Yo ya tengo Todo ya demandado Y solo están esperando Otro poquito más Yo lo que les digo A esa pareja Es que enrollen La cola Y se sienten En ella Porque ellos mismos Están excavando Su propio hoyo Ellos mismos Están excavando Su propio hoyo Ojalá Que se vayan A meter A la policía Como lo están diciendo Como están amenazando Yo no sé De quién hablan ellos Yo no sé De quién hablan Pero según Lo que he escuchado Es como De unas conocidas Que tiene La mujer De notirrancho Y ellos Piensan Que esa familia Son las que Están mandando Información A ciertos canales Ojalá Que vuelvan A cometer Lo que han hecho De confundir fotos Como lo hizo Con el pobre El señor Este El señor Abispero Ojalá Que haga Como hizo Con la foto De Aries De confundir Personas Ahora sí Encontró La horma De su zapato Porque Con los salvadoreños No se juega Miren Ahora le pueden Hablar un poquito Más Y a mí No me importa Que este video Sea largo Si yo Ustedes saben Que a mí No me importan Las vistas Si quieren Subir de vista Mis videos Que suban Y si no Que se queden Con 5 Con 10 Con 15 Me conformo Porque yo sé Que las piezas Principales Me ven Y con eso Yo me conformo Así es que Miren los de Canadá Miren el salvadoreño De Canadá Si lo apoya ¿Por qué? Porque ellos No les gusta Este deschongue Por no decir Otra palabra Esa gente Son de los que Se cansan Porque la verdad De las cosas Que son personas Que tienen mecha corta Así le llaman A esas personas Que no apoyan Que no se defienden Quiero decir Que no se defienden Con respecto A este tipejo De rata Tienen mecha corta Así se les llama Porque quieren Tomar la justicia En sus manos Inmediatamente Y no esperan Así de fácil Yo describo A las personas Que no Se defienden Que no hablan Aries No tiene mecha corta Vanessa No tiene mecha corta Sin miedo a la verdad No tiene mecha corta El chisme Vida No tiene mecha corta Compartiendo ideas No tiene mecha corta Mi persona No tengo mecha corta Y por eso No me voy a dejar Yo sé Que todos mis videos La comunidad De la plataforma Lo revisa Perfectamente Que es lo que yo hablo Y ellos incluso Ya me mandaron Los correos electrónicos A quien me refiero Y yo ya les mandé Todo A quien Porque eso Que él se burló Del funeral De mi madre Le va a hacer Una gran roncha Que yo no voy a parar Hasta verlo fuera De esta plataforma Y si no Aunque sea del canal De Noti Rancho Y que regrese A lamberle Las patas A Misael Para volver a subir Así es que Yo Feliz de platicar aquí Porque yo sé Que me escuchan Yo sé Que con alguien Es mi bronca Y me escuchan Así que yo La verdad No creen Que yo Porque estén Publicando Mi sobrinito Estén poniendo Fotos allí Hasta de Mi familia A mí Eso Me resbala Porque un tiempo Estuvimos públicos Pero ya no Y Respeto A los canales Que grabamos juntos Y ellos Tienen sus videos Por lógico No tienen por qué Eliminarlos Si eso fue Una fiesta Bonita Que pasamos No tienen por qué Eliminar Los videos Que compartimos Por qué Los van a eliminar En ningún momento Así es que A mí Me resbala Y Y me da risa Que él me ponga A mí como Salvatrucha Para llamar la atención Porque Y no habla de mí Y ya ustedes Escucharon Esa pobre Magia de mujer Que tiene ese hombre Si que da lástima Así es que No se esperen En todos estos videos Porque de esos videos Vamos a hablar En muchos más Porque estos Magia a mí Me van a escuchar Y a ti Boba Agradece De esa señora Que te hizo La broma Que te iba a poner Una cámara De rastreo En tu teléfono Agradecele Porque personas Como esa señora Ya no existen Y se valoran Esas amistades Porque después Te vas a lamentar Agradecele 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 Agradecele